El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 21 de Junio, Salmo 111 Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Dichosos los que temen al Señor Fortuna y bienestar habrá en su casa Siempre obrarán conforme a la justicia Quien es justo, clemente y compasivo Como una luz en las tinieblas brilla Dichosos los que temen al Señor Firme está y sin temor su corazón Al pobre da limosna Obra siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria Dichosos los que temen al Señor Música 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 Música